Alias Tista también era considerado el coordinador del Frente Urbano Nacional del ELN implicado en varios hechos violentos, como el petardo en el barrio La Macarena de Bogotá que dejó 26 personas heridas el pasado 19 de febrero de 2017. Se está verificando, comprobando esto. Fue también el responsable, el coordinador del reciente ataque donde murieron seis policías en Barranquilla. La Fiscalía junto con el Ejército hicieron la captura de Tista, señalado de ser uno de los autores de reclutamiento de 97 menores en varias regiones de Colombia. Yo creo que la Fiscalía ha mandado un mensaje político al ELN que no va a haber cuartel en la persecución a ellos si no hay proceso de paz. Para muchos, obviamente, expedición de órdenes de captura no tiene un impacto sobre el terreno, pero sí es un mensaje político. Alias Tista será presentado ante un juez de control de garantías de Bogotá en las próximas horas por estos hechos. Gracias.